Es un libro en el que no hay imaginación. Solo cuento cosas que han ocurrido. Como la gente creyó que era un barco muy peligroso, se fueron todos. El armador me llamaba, ¿usted se queda? Y yo, sí, sí, yo me quedo. Lo que no sabían es que yo me quedaba porque no tenía dónde ir. Yo tengo nueve nietos y seguramente que lo regalaría a mis nietos porque muchas veces me dicen, abuelo, cuéntanos historias de tu tiempo, de tus días en la mano. Y muchas veces prefiero no contar demasiado porque uno piensa que puede llegarse a ser pesado con sus historias. Es real, son cosas que han ocurrido a mucha gente que le puede interesar porque casi todo el mundo tenía algo que explicar, aunque no lo haga.